No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!